Sean todos bienvenidos, les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el DIAD, 10 de febrero del año 2021. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y vamos a comenzarlo con el índice Colcap, donde la oferta vuelve a retomar el control y se estaría estructurando un cruce bajista de 20 y 40 días. Su primer nivel de resistencia técnico estaría ubicado en los 1.400 puntos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su media móvil de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte técnico más cercano, estaría demarcado en los 1.340 puntos. En este periodo de tiempo mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en 32.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su media móvil de 20 días y un soporte técnico ubicado en los 31.000 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento bajista. La acción del Banco de Bogotá con una resistencia técnica diaria ubicada en 83.500 pesos. Y un soporte técnico ubicado en los 79.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona es ya ajustada al mismo tiempo a su media móvil de 20 días. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento alcista. La acción de la BBC con una resistencia técnica diaria ubicada en 12.800 pesos. Y un soporte técnico ubicado en los 12.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en una zona de soporte. En este marco de tiempo diario continúa en su estructura alcista. La acción de Celsia que elaboró una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior. Resistencia técnica ubicada en 4.900 pesos. Y un soporte técnico ubicado en los 4.680 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una resistencia ubicada en 6.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico ubicado en los 5.700 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 5.700 pesos. Continuemos con la acción de Canacol con una resistencia técnica ayer ubicada en 10.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En caso de ruptura de este nivel técnico. El siguiente nivel de resistencia estaría ubicado en los 11.000 pesos. En cuanto a su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 10.000 pesos. En este marco de tiempo continúa en un desplazamiento lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria con un soporte técnico ayer ubicado en 31.800 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 32.700 pesos. En este periodo diario mantiene un desplazamiento alcista. La acción de Ecopetrol elaborando velas tipo Doji. Resistencia técnica ayer ubicada en 2.250 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su media móvil de 20 días. En cuanto a su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 2.080 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento bajista. La acción de ETB que establece un soporte técnico diario ubicado en 205 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en los 200 pesos. Recuerden que este nivel técnico es una zona de alto volumen a precio. En cuanto a su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los 220 pesos. En este marco de tiempo continúa en su estructura lateral. La acción del Grupo de Energía de Bogotá con un incremento importante en su volumen de negociación. Soporte técnico diario ubicado en 2.500 pesos. Y una resistencia ubicada en 2.690 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento bajista. La acción del Grupo Bolívar con un soporte técnico diario ubicado en 62.000 pesos. Y un nivel de resistencia ubicado en los 67.000 pesos. En este marco de tiempo continúa en su estructura lateral. La acción del Grupo de Argos Ordinaria que establece un soporte técnico diario ubicado en 13.200 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 12.500 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano estaría ubicado en los 13.700 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona es ya muy cerca de su media móvil de 20 y 40 días. En este marco de tiempo continúa en una estructura bajista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en 1.130 pesos. Y una resistencia ubicada en los 1.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca de su media móvil de 200 días. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento alcista. Por su parte la acción del Grupo de Argos Ordinaria con una resistencia ubicada en 24.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Incluso ya muy cerca de su media móvil de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 22.800 pesos. En este marco de tiempo continúa en un desplazamiento bajista. La acción de ISA elaborando velas tipo Doji. Resistencia técnica ubicada en 24.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Se estaría estructurando un cruce bajista de 20 y 40 días. Y un soporte técnico ubicado en los 23.000 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Mineros que después de dos días en puerta de la demanda. La oferta toma nuevamente el control. En una resistencia técnica ubicada en 4.200 pesos. En cuanto a su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 4.000 pesos. Recuerden que esta zona técnica estaría correlacionada al mismo tiempo con su marco de tiempo semanal. En este periodo de tiempo conserva un desplazamiento bajista. La acción del grupo Nutresa con una resistencia ubicada en 25.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico ubicado en los 24.000 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Laval con un soporte técnico diario ubicado en 1.180. Y una zona de resistencia ubicada en los 1.250 pesos. En este marco de tiempo continúa en su estructura alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una resistencia técnica diario ubicada en 33.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico ubicado en los 31.700 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con un soporte técnico diario ubicado en 4.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 4.700 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con un soporte técnico diario ubicado en 25.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 26.800 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con un soporte técnico diario ubicado en 10.000 pesos. Y un nivel de resistencia ubicado en los 10.700 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento alcista. Continuamos con la acción de Promigas con una resistencia técnica diario ubicada en 8.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca a su media móvil de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 7.400 pesos. Incluso ya muy cerca a su media móvil de 200 días. En este periodo diario mantiene un desplazamiento bajista. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Alba Grupo Sura. Resistencia ubicada en 21.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca a su media móvil de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 20.700 pesos. En este periodo diario mantiene un desplazamiento bajista. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.